¡Ganador de combate representando a Colombia! ¡Joana! ¡Un aplauso! ¡Ganador de combate representando a Colombia! ¡Ganador de combate representando a Colombia! ¡Ganador de combate! Martín, division, division, division ... ... campeona de los juegos panamericanos ... ... Manavarangos y Matatu ... ... y ganadora de el lugar para su país ... ... de los juegos panamericanos de Santiago de Chile ... ... representando a Colombia, Maiana Rico del Parrado Me siento muy muy feliz por este triunfo, me siento muy feliz y agradecida con todas las personas que me apoyaron y que me ayudaron, que estuvieran siempre para mí. Un combate muy duro, la verdad, con ellos ya había competido varias veces y no había podido conseguir ganarle, eso es algo muy gratificante porque he entrenado y me he preparado muy bien para esta competencia. Disciplina, creer, saber que sí puedo, fue secreto, la mentalidad positiva. Uy, este es nuestro país, es muy gratificante ganar una medalla en el sitio donde tú naciste, donde te criaste, es tu país y este es el respetar. Ríes, ríes, ríes que es de oro, primer puesto, es de oro.